fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel de el amor divino al arcángel chamuel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre del amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la abogada de los casos imposibles a santa marta por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuelame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor de hoy te estamos solicitando unos segunditos para realizar la petición a santa marta santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vense los problemas que hoy nos atormentan gracias amada santa marta por los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfruta de la compañía de el ángel micael el ángel de la organización color violeta cuarzo el ágata y el número de suerte para los cumpleaños el 27 21 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores ya que el informe lo que pasó el domingo 28 de abril con los sorteos de el chance realizados en colombia todo lo que pasó el día de ayer lunes 29 en el siguiente programa el domingo las personas que me acompañaron a recibir a los ángeles de la riqueza a todos se les entregó número personal el domingo en la manilla numerológica número ganador del motilón noche 9 57 entregado a un señor que nos acompañó desde la ciudad de pereira en risaralda número ganador entregado por acompañarnos en el ceremonial el domingo el programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal los ángeles de tony nos regala estas maravillosas noticias número ganador del sinuano noche 81 85 entregado por el hadita de el rayo violeta el hadita que entrega los números los días sábados entrega para tauro captura de pantalla el momento en que lo entregó la fecha y la señorita en televisión en montería diciendo número ganador 81 85 4 cifras derechito como nos gusta el domingo número ganador de la fantástica noche 45 14 entregado por el gnomo de el rayo naranja el nuevo que entrega los números los días viernes 45 14 para aries la fecha y la señorita en televisión diciendo número ganador 45 14 las 4 cifras derechito 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 el domingo qué tal está súper excelente noticia número ganador del súper astro luna el astro que te hace millonario 28 51 las 4 cifras con todo y signo lo entrega el hadita de el rayo blanco siguen la edita toda bonita que entrega los números los días miércoles y arriba captura de pantalla lo entrega para el signo de virgo 28 51 4 cifras derechito 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 y la señorita en televisión diciendo número ganador 28 51 con el signo de virgo qué alegría qué bendición tan grande para los que nos acompañan en los programas de la madrugada fortuna divina y el programa el domingo el ángel del día el ángel de los cumpleaños les entrega el 7 55 y sale ganador el mismo domingo con el play día play for 7 55 qué regalo para el mismo día el hadita de el rayo azul también entrega el domingo en la madrugada para el signo de leo ahí está captura de pantalla la fecha en que se entregó el domingo y la señorita en televisión en miami diciendo número ganador 7 55 del mismo día para el mismo día los agradecimientos la honra la gloria para nuestro padre celestial la invitación para el 3 de mayo realizamos el gran ceremonial de las arcangelinas y la virgencita maría número de whatsapp para los que deseen acompañarme en el ceremonial y recibir a las sagradas arcangelinas y a la virgencita maría 3 21 4 58 66 94 los que me acompañan reciben toda la numerología ganadora del mes de mayo el magazine de la fortuna divina las tablas de las aditas millonarias y el número personal que va en la manilla la pulsera numerológica para los señores el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 y para las chicas la pulsera numerológica con toda la simbología de la prosperidad con la medalla de la virgencita maría los dijes de la libélula dorada y el elefante de la suerte el arcángel gabriel también hace presencia en la pulsera numerológica numerológica de mayo además el número de cuatro cifras número personal 3 21 es el número del whatsapp 4 58 66 94 va vía interrapísimo y con la pulsera o la manilla para el perfume limpieza de aura para equilibrar las energías 3 21 4 58 66 94 las recomendaciones para hoy martes paisitas caribeñas y las hormiguitas de las tablas de las aditas millonarias el adita de el rayo rosa y el adita de el rayo naranja del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de el gnomo real señor gnomo buenos días por favor nos da la autorización para recibir al hada de el rayo rosa muchas gracias adita buenos días nos recibe con número recomendado aries 04 99 tauro 61 01 géminis 30 94 cáncer 42 25 leo 43 77 virgo 83 24 libra 42 91 escorpio 40 05 sagitario 31 93 capricornio 31 31 acuario 30 05 y cerramos el horóscopo de el hada de el rayo rosa con el número de piscis 42 90 señorita da muchas gracias por traernos los números los días martes la invitación para el 3 de mayo realizamos el gran ceremonial de las arcangelinas y la virgencita maría número de whatsapp para los que deseen acompañarme en el ceremonial y recibir a las sagradas arcangelinas y a la virgencita maría 3 21 458 66 94 los que me acompañan reciben toda la numerología ganadora del mes de mayo el magazine de la fortuna divina las tablas de las haditas millonarias y el número personal que va en la manilla numerológica para los señores el número del whatsapp 3 21 458 66 94 y para las chicas la pulsera numerológica con toda la simbología de la prosperidad con la medalla de la virgencita maría los dijes de la libélula dorada y el elefante de la suerte el arcángel gabriel también hace presencia en la pulsera numerológica de mayo además el número de cuatro cifras número personal tras 21 es el número del whatsapp 4 58 66 94 va vía interrapísimo y con la pulsera o la manilla para el perfume limpieza de aura para equilibrar las energías tras 21 4 58 66 94 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor gnomo que nos dé la autorización para recibir al gnomo de el rayo rosa muchas gracias no omito buenos días los números super ganadores aries 66 78 tauro 65 42 géminis 39 15 cáncer 27 87 leo recomendado 18 77 leo recomendado 18 77 virgo recomendado 17 12 qué numerazo libra 29 48 escorpio 35 79 sagitario 66 03 capricornio 40 94 acuario 29 15 y cerramos el horóscopio del gnomo del gnomo del rayo rosa con el número de piscis recomendado recomendadísimo 15 07 señor gnomo muchas muchísimas gracias esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores de cuatro diez las gracias señor gnomo con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y noterías que juegan en colombia ahí abajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau